Bueno mis Pepe, hoy quiero invitarlos al Pozo El Caracolí vía Aguachica Ocaña. Acompáñenme en este recorrido. No habrá que cerrar los ojos ni pensar en todo lo que pudo ser. Solo te dirá por última vez cuánto quiso y cuánto pudo romper tu deden entre nosotros. Solo quedamente dirá por ti cuál es el precio para ser feliz. ¿Cuánto si te llevas todo? Te quise tanto como quieren pocos, solo muy solo me voy a marchar. Quiero arrancar tu dardo venenoso, pronto muy pronto te quiero olvidar. Quiero arrancar tu dardo venenoso, pronto muy pronto te quiero olvidar. Bueno mis Pepe, llegamos hasta el Pozo El Caracolí donde nos invitaron para mostrarles a todos mis seguidores qué hermoso pozo para que vengas en familia, hacer tu sancocho y pasar un rato agradable. Ahí les muestro el fondo, Pozo El Caracolí, qué hermosura. Ese pedazo de página vieja que cantas mi amigo, no habrá de herirme aunque me acompañara para ella cantar. Pero fuerzas me han quedado para irla despacio si vuelve a cantar. Canta esa letra que me hace llorar, un amigo sincero de verdad, por siempre será un hermano. Canta que yo tengo que continuar, así como el ave se ha de elevar, contra el viento alto muy alto. Te quise tanto como quieren poco, solo muy solo me voy a marchar. Quiero arrancar tu dardo venenoso, pronto muy pronto te quiero olvidar. Quiero arrancar tu dardo venenoso, pronto muy pronto te quiero olvidar. Pero hacia donde marchar cuando el mundo vive. Bueno mi Pepe, espero que le haya gustado El Pozo El Caracolí para que vengas en familia, vengas con tus amigos y disfrutes un fin de semana acá en Pozo El Caracolí. Se los recomiendo mi Pepe, espero que le haya gustado el video, dale me gusta, deja tu comentario y ayúdame a compartir mi Pepe, Dios los bendiga. El Pepe